Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme. Estoy encantado de poder compartir esta tarde de agosto, calurosa, donde las haya, con todos vosotros. Y que me deis la oportunidad de expresar mis ideas, que a fin de cuentas son las ideas que creo que tiene muchísima gente en este país. Hay muchísima gente que está, de alguna manera, afiliada a algún tipo de partido político, sea mayoritario o minoritario. Y considero que el movimiento 15M no deja de ser otra forma de representación de las inquietudes políticas que todo ciudadano debería tener en este país. Desde mi punto de vista, el movimiento 15M es un movimiento que tiene sus raíces dentro de esa necesidad que tiene todo individuo de expresar sus ideas dentro de la sociedad en la que vivimos y que, sin duda, de una u otra manera, muestra esas inquietudes a nivel público. Sin embargo, yo personalmente considero que hay otros caminos, otros sistemas que están, a día de hoy, completamente estructurados y que, de otra manera, se pueden plantear esas reivindicaciones que desde la Puerta del Sol se vienen haciendo desde el día 15 de mayo, si no antes. Parece que realmente es posible plantear las reivindicaciones políticas en un sistema en el que hay dos partidos que tienen acceso en torno a unos 60 millones de euros para cada campaña, mientras que otros partidos tienen acceso a 300.000 euros. Sí, y te voy a explicar por qué. Porque, quiero decir, el Logroñés no va a ganar la Liga, creo. Pero el Logroñés, o el Atlético de Madrid, o el Rayo Vallecano, juegan esa Liga, no por no tener un caché similar al que tenga el Real Madrid o el FC Barcelona, no deja de jugar dentro de ese sistema que es la Liga Española, y, a la misma vez, sus jugadores respetan las normas que se establecen para jugar dentro de ese partido de fútbol. ¿Pero crees que tiene alguna opción de ganar? Vamos a ver. El sistema político que tenemos en España da la capacidad y la pluralidad de que cualquier pensamiento ideológico esté representado, de alguna u otra manera, dentro del sistema. Genial, pero ¿con posibilidades de poder copar o simplemente es una especie de pantomima en la que se te permite la participación sin poder acceder al poder de forma real? Porque la economía directamente apoya a dos grandes partidos, mientras que el resto únicamente pueden participar. Sinceramente, lo que es la economía, lo que es el sistema económico, yo no creo que apoye a un partido político o a otro partido político. Si estamos hablando del tema de financiación de los partidos políticos, es un sistema que, a día de hoy, es deficitario, efectivamente, que debería estar mejor estructurado. ¿No se le ha perdonado la deuda al PSOE, por ejemplo? Bueno, pues igual que se le habrá perdonado a otros partidos políticos. O sea, la cuestión es que a día de hoy existen unos cauces en los que, digamos, se puede manifestar todas las inquietudes y que esas inquietudes llegan al Parlamento, que es donde realmente o al Parlamento o a la Diputación Provincial o al Ayuntamiento, porque a veces aquí estamos hablando de política y solamente pensamos en la política que se hace aquí un poquito más abajo. La política se empieza a hacer aquí en Madrid, por ejemplo, en la Junta de Distrito. Entonces, hay muchas formas de llegar a un alcalde, a un concejal y expresarle cuáles son tus ideas. O sea, sea a través de un partido político, de una asociación o como ciudadano individual. Mira, hace cosa de dos meses se han producido las elecciones municipales. Ahora mismo me consta que la mayor parte de, y da igual del signo político que sea, la mayor parte de los alcaldes y de los concejales se están reuniendo con asociaciones de vecinos. Luego, no entiendo que alguien diga que en este sistema no puede expresar sus ideas. Mira, no se pueden expresar las ideas en Siria, en Turquía, en Egipto o en Palestina, ¿vale? Pero yo creo que en este país existen las vías estructuradas para que de una manera conforme al sistema tú puedas expresar tus ideas. Da igual que sea cada cuatro años, que sea yéndote a hablar con el concejal de tu pueblo y expresándole tus necesidades. En realidad esto es así, ¿no? Pero hablaremos luego más tarde también acerca de este asunto de expresar la opinión o no. Sí hemos visto en cuanto a, o hemos podido oír esto hoy, ayer y antes de ayer en los periódicos, la versión que la prensa, los diferentes medios de comunicación dan sobre lo ocurrido, ¿no? Da la sensación de alguna manera, hoy algunos estamos un poco tristes por eso, de que no llega el mensaje. Lo que está saliendo en la prensa no es realmente como ocurrió ni como ocurre todas las noches, que está o estas tardes que estamos viviendo, y que de alguna manera no está llegando el mensaje. O sea, no sabe hasta qué punto es verdad que pueda llegar. Yo, mira, desde mi punto de vista, ¿vale? Que por supuesto no significa que lo que diga sea así, ¿no? Pero desde mi punto de vista y porque, bueno, por lo que decía Juan Carlos, ¿no? Porque llevo muchos años militando en política, muchas veces ni siquiera los propios militantes somos capaces de hacer valer, no de hacer valer, de hacer llegar toda y cada una de las inquietudes que cada uno como individuo tiene. En el discurso, en ese pasar de las palabras, de buscar crear algo, o sea, un fundamento político, un programa, una estructura que ofrecerá al ciudadano para que decida si nuestra opción es la mejor o no, se pierde gran parte. Pero eso yo creo que ocurre en cualquier organización, sea política, de una asociación o sea de una empresa, ¿no? El típico, la típica persona que trabaja en su empresa y dice, no, es que yo le trato de transmitir a la dirección una necesidad de, un nicho de negocio, pero no me hacen caso, no, vamos a ver, no siempre vamos a ser capaces de llegar al milímetro a ese individuo, ¿no? Entonces, lo importante es que el fundamento, ese discurso que tenemos, llegue de alguna manera. Yo sí creo que el movimiento 15M ha sabido transmitir lo que buscaba. Y, de hecho, creo que es así porque desde un mes antes de las elecciones municipales o tal, ya se hablaba del movimiento, ¿vale? Y, sin embargo, me parece curioso que se haya hablado de un movimiento que realmente no tiene un líder y no tiene una organización estructurada durante tanto tiempo. O sea, todas las organizaciones tienen un líder. Y quizás eso es lo que le falte al movimiento 15M. No hay un líder y no hay una organización. ¿Qué se fundamenta en eso? Bueno, pues entonces hay que, digamos, tener en cuenta qué sucede cuando no se tiene una organización y un líder. Y quizás eso, el que en una asamblea, pues no sé, yo siempre, cuando empezó el tema del 15M, que se proponía la democracia asamblearia, digo, joder, si yo en mi escalera de vecinos, que somos 12, no nos ponemos de acuerdo para pintar la pared, lamentablemente, dudo mucho que 500 personas en la Puerta del Sol, a voces, le vayan a entender. Ha ocurrido. Se han visto. No deja de ser, no deja de ser porque en ese momento sale un líder espontáneo que organiza o estructura. Bueno, en el respecto a la curiosidad, la pregunta que tenías, ¿no?, con por qué se le ha hecho tanto caso a una organización, un movimiento que carece de líderes, probablemente sea por eso. O sea, probablemente despista mucho al personal, al medio de comunicación, general, a los políticos, el hecho de que no haya un líder. Les concierta porque no estamos acostumbrados. Es verdad que la mayor parte de organizaciones que podemos ver en día son jerárquicas y funcionan con portavoces y líderes claros. Esa es probablemente una de las cosas que más les concierte y que le haya hecho prestar atención. Y luego, por otra parte, tenemos que tener en cuenta que nosotros, todas las personas que vivimos en este país, no estábamos acostumbrados a discutir, hablar o parlamentar de los problemas que nos conciernen con tanta gente distinta. No estoy de acuerdo en eso. Espera, espera, un momento. Con tanta gente distinta y sobre todo con una voluntad única. En la comparación que hace la escalera de vecinos, evidentemente, hay unos cuantos que no quieren pintar y otros que sí. Aquí toda la gente que estaba hablando o toda la gente que participa tiene un sentimiento principal que es de indignación. Eso te hace ya moverte en una dirección. Ok. Yo, como un ciudadano más, yo estoy indignado. O sea, yo puedo expresar que soy un indignado más. Lo único que mi indignación es diferente, quizás, a gran parte o a una parte de ese movimiento que está en la Puerta del Sol. A día de hoy, ¿quién no está indignado? O sea, con cinco millones de parados, con un 45% de paro juvenil, con un despilfarro que, bueno, parece que asoma después de los cambios políticos que se han producido en las comunidades autónomas. En las que, por ejemplo, en Badajoz había un dato que a mí me sorprendió, que era que todos los días había un gasto de 100.000 euros diarios, contando de lunes a domingo, los 365 días del año en coches oficiales. O que en Castilla-La Mancha hoy salgan los farmacéuticos diciendo que no les abonan las facturas de las recetas porque no hay dinero. Entonces, yo estoy indignado. Estoy indignado con que se haya delapidado quizás la mayor herencia que haya recibido un gobierno. Bueno, España iba genial y, sin embargo, hemos, bueno, ha cambiado el panorama. Es discutible, ¿no?, lo de que España iba genial. Bueno, todo el mundo decía que iba genial. Lo decía Zapatero y lo decía Rajoy. Bueno, pero eso no me importa. O sea, quiere decir, la opinión de Zapatero y Rajoy son... No, pero es que Cayo Lara también lo decía. O, bueno, es donde se hubiera Cayo Lara. Pero da igual que son tres personas. Pero había que preguntar a todo el mundo. Bueno, el caso era que en la seguridad social había un superávit, que las pensiones estaban aseguradas, que íbamos a ser el Champions, o sea, que íbamos a jugar en la Champions League de la economía, que íbamos a superar en Francia y Alemania en Producto Interior Bruto. O sea, todo eso lo han dicho líderes políticos y ocho años después nos encontramos con que eso no ha sucedido sino que estamos al revés, ¿no? Sí, pero también han dicho muchos líderes políticos que esa bonanza económica era un poco falsa, ¿no? Y basada un poco en una ilusión era... Y es una expresión que se ha leído en muchos medios de comunicación. Era un gigante con pies de barro. Evidentemente. Evidentemente, si no nos tenemos así. O sea, vamos a ver, porque aquí lo que no se trata diariamente, ¿no? Cuando decimos que estamos indignados porque hay mucho paro, porque hay mucho tal, porque el gobierno no me representa, porque... Vamos a ver. Si es que en Alemania están diciendo que les hace falta personal porque su recuperación económica ya se ha producido. Cuando en Francia esa recuperación económica también se está produciendo, cuando en todos los mercados internacionales, no me refiero al mercado financiero sino al mercado laboral, se está produciendo un crecimiento moderado, pero crecimiento al fin y al cabo. Y en España no se produce, sinceramente, yo creo individualmente, creo que el problema está en un problema estructural, un problema de nuestra economía, de cómo está organizada nuestro sistema productivo. No laboral, sino productivo. Ni más ni menos. Entonces, es cierto que, bueno, pues España ha crecido, digamos, a la inercia del ladrillo. Se ha acabado la gallina de los huevos de oro. Habrá que buscar otra. Ahora, para mí, personalmente, para mí, el motivo de indignación de más del 85% de los jóvenes o de la población española se debe fundamentalmente a la crisis, sinceramente. Creo que es el 85% o el 90%, tampoco hay ninguna estadística que diga tal. Sí, yo he estado en el 10% de sacaba buenas notas. Sí que es cierto que este movimiento, el movimiento 15M, está multifracturado. Está multifracturado. Hay diferentes ámbitos de puntos de vista. Estaban aquellos ciudadanos que, estando indignados con el gobierno, fueron a votar, otros que no fueron a votar, otros que pedían que no se votara, otros que pedían que se cambiara el sistema político y económico. En fin, vamos, yo pasé por la plaza del 15M, por la Puerta del Sol, un poco más adelante porque, claro, quería ver, porque sé que en los discursos que se producen en los medios de comunicación siempre hay distorsión y preferí verlo en persona. Y yo lo que me encontré es que realmente era una parte muy concreta la que estábamos viendo el 15M. ¿Sí? ¿Quién? ¿Qué parte? Yo creo que sigue habiendo una parte, que es la parte que no confía en este sistema, pues como tú estabas explicando, que tú llevas 30 años viviendo en un sistema de represión. Mira, yo, sinceramente, si hoy estamos aquí cuatro personas con diferentes ideas y hablando sobre un tema, es porque realmente no existe esa represión. ¿O porque no estamos amenazando desde aquí verdaderamente al sistema? No, no tiene que ver. El sistema no se ve amenazado. Los sistemas se cambian o no se cambian. Un sistema lo conformamos cada uno de los ciudadanos que vivimos dentro de un país. Y esos ciudadanos, mediante las normas que ellos mismos se han otorgado, deciden cambiar o no cambiar los sistemas políticos o económicos. Gracias. Gracias.